Bueno, lo primero, muchas gracias por posibilitar que pudiera estar aquí en esta apertura de esta jornada. Y lo segundo, por supuesto, por este seminario. Es un seminario fundamental en este momento, ¿no?, porque aunque mi conclusión al final de la intervención será que sin movilización no hay posibilidad de cambiar absolutamente nada, pues prefiero anticipar ya la conclusión y partir de ahí. Bien, como vais a hablar a lo largo de este día y medio de casi todos los temas y vinculados a España fundamentalmente, pues lógicamente no me queda más remedio que hablar de Europa, que es lógicamente lo que me corresponde y para lo que he venido. Como siempre, me había preparado algo que haré referencia a ello, pero también es verdad que haré referencia a otras cosas que según así sobre la marcha me van pareciendo interesantes y que a lo mejor pues pueden resultar más apetecibles que no un marco más teórico, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo en Europa y también un poco de alternativas y fórmulas que haya. No sé si luego tenéis pensado, porque como vamos con el tiempo como vamos, que pudiera haber algún tipo de intercambio de opinión, pero bueno, eso ya lo que Marga mande, que yo ahí no tengo mayor problema. Vale, bueno, no me voy a remontar muy lejos para hablar de la Unión Europea, ¿no?, pero sí quiero partir de una idea que yo creo que aquí mayoritariamente compartimos todos y todas, que es que la Unión Europea desde su nacimiento parece un déficit democrático, porque no es el producto de un pueblo europeo, de un demos como tal, sino que es precisamente todo lo contrario. Se ha dejado que sea el pueblo el titular de la soberanía y es el titular de la soberanía empieza a ser otro sujeto, otro agente que no es precisamente lo que tendría que ser el pueblo europeo quien determina las condiciones y quien determina las decisiones que se adoptan en el marco de la Unión Europea. Pero no me quiero ir tan lejos, quiero irme o centrarme en dos hechos concretos. Uno, que lo comentaba además con Marga al principio, del que no solemos hablar nunca, pero en algún momento tendremos que empezar a hacer una reflexión de ello, y es qué supuso a partir del año 2004 fundamentalmente la entrada de los países del Este en el marco de la Constitución de la Unión Europea. Porque, claro, muchos de los problemas con los que nos estamos encontrando viene de que no hay una estructura similar o simétrica, ya no solamente entre los países del norte y del sur, sino entre los países, entre determinados países, este o este, para podernos entender geográficamente. Cada vez que mantenemos cualquier tipo de intentar llegar a determinados acuerdos con determinadas directivas, regulaciones, reglamentos, normativas, etcétera, nos encontramos con una dificultad añadida, que es una forma particular de ver el marco de las relaciones en su conjunto, podría decir del sistema, pero lo voy a dejar en el marco de las relaciones en su conjunto, por parte de determinados países del este de Europa y de los gobiernos que están teniendo en este momento. No es beneficioso para Europa en su conjunto, pero tampoco es beneficioso para los países del este. No es neutro lo que pasa en Hungría, pero no es neutro los vetos y las barreras que se ponen a determinadas directivas, como por ejemplo la directiva de trabajadores desplazados, de la que quería luego decir alguna cosa, que todo el tema de trabajadores desplazados está generando un proceso de dumping social en el marco laboral, en el marco de las relaciones laborales tremendo en toda la Unión Europea. Y una de las barreras o de los límites o de los frenos, utilizadas el término que consideréis oportuno, para que no se pueda regular de una forma correcta esta directiva de trabajadores desplazados y, por tanto, que se ponga freno con medidas antidumping y al dumping social, viene precisamente por parte de los países del este, de una mayoría de los países del este. Luego, si queréis, comentamos algo más de la directiva. Solamente una cosita de la directiva. Como sabéis, es una directiva la de trabajadores desplazados, que tiene un periodo de funcionamiento y en el año 2016, o sea, en este año, en marzo del 2016, hubo una propuesta de la Comisión de modificarla, porque, efectivamente, ahora más que nunca, desde el año 2010 al año 2014, se han incrementado un 45% los trabajadores desplazados de un país a otro. Es el momento, el 2014, más álgido de los datos que hay de trabajadores desplazados de un sitio a otro. Y, curiosamente, coincide con el mayor aumento de todos los elementos de dumping social. Se quiere corregir, pero ha sido bloqueada, precisamente, esta directiva, fundamentalmente por los países del este. No solo, pero fundamentalmente por los países del este. Y ahora ha pasado a lo que, lamentablemente, se conoce en la Unión Europea, esto de que, cuando no consigues llegar a un acuerdo en un periodo determinado en la modificación de una directiva, pasa al sueño de los justos. Es decir, de momento se queda en un cajón y se deja morir y luego ya no se corrige, no se aplica y, por tanto, está ahí esperando a que alguien trate de rescatarla. Bueno, decía que, además, de este dato que quería poner encima de la mesa del 2004, tenemos, además, desde el 2008, toda la situación de la crisis, que es una crisis del sistema, no es una crisis, no es una plaga bíblica, no ha caído del cielo, es una crisis del sistema. Y, por tanto, esto que les gusta mucho a la socialdemocracia o socialliberales, llamarles como queráis, y a la derecha europea, de que es que íbamos en un avión en llamas y lo que hemos hecho es tratar de apagar el avión en llamas, es muy gráfico, sirve muy bien de ejemplo. Es que el avión no se incendió solo, el avión es el sistema y ya venía incendiado. Y el problema es que se ha intentado apagar echándole gasolina a este avión que ya venía en llamas. Y lo que se ha puesto en marcha son solamente, entre comillas, solamente políticas de austeridad o lo que venimos llamando de forma permanente este austericidio, que ha convertido la deuda privada en deuda pública, fundamentalmente en los países del sur, y el sacrificio de los derechos sociales en base a una política basada exclusivamente en aspectos de carácter financiero, que es lo único que en este momento le preocupa a Europa. No le preocupa volver a ser una Europa productiva, no le preocupa volver a ser una Europa de los derechos sociales, no le preocupa ser una Europa de las garantías y de las libertades, y simplemente está preocupada y ocupada en mecanismos de carácter de financiarización, buscando un espacio que ha perdido la Unión Europea, un espacio que ha perdido como referente, con todas las dificultades que tenía, de ser un modelo social europeo basado en unas condiciones, en unas características determinadas, con sus lagunas, como es normal, pero era un referente, y ha dejado de ser eso, ya no le interesa ser eso, para buscar un espacio en el mundo de la globalización y buscar un espacio en el mundo de la globalización, no desde el respeto de los derechos y de las garantías para el pueblo, para los trabajadores, para la ciudadanía europea, sino simplemente desde la financiarización y desde los aspectos puramente económicos y monetarios. En este sacrificio de los derechos sociales, uno de los paradigmas más claros es la modificación de la Constitución del 135, conocidos por todos y por todas, y que sabéis exactamente lo que significa, y que es un claro referente en España, pero podemos hablar en este momento, lamentablemente, de otros muchos referentes, cómo a determinados países no se les está dejando hacer o aplicar determinadas políticas que podían actuar en beneficio de las capas o de las clases populares. En este caso, como muchos otros, tampoco se dejó hablar al titular de la soberanía, que es el pueblo español, y se aplicó en un detrimento o en la baja calidad democrática de la que está haciendo gala la mayoría de los países en el seno de la Unión Europea. Decía Draghi, este señor, que es el presidente del Banco Central Europeo, que por si acaso alguno no lo sabía y venía de Goldman Sachs, o sea que yo creo que también hay que situar de dónde viene cada uno, decía no hace mucho que el Estado social ha muerto. Y yo creo que esta frase determina fundamentalmente qué es lo que se piensa en el seno de la Unión Europea por parte de poderes que no han sido además elegidos en ningún marco democrático. ¿Y cómo se pretende hacer que este Estado social haya muerto? Pues a través de dos mecanismos. Dos mecanismos que son los que determinan todo el marco económico que se está realizando en el seno de la Unión Europea. Dos mecanismos que, aunque han estado recogidos en los tratados desde el principio de los tiempos de los tratados, solamente se han empezado a aplicar a partir de febrero y de marzo del año 2012, que son el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Programa de Gobernanza Económica. Esto es lo que determina cuáles son las políticas que se van a llevar y qué es lo que se va a hacer y cuáles son las prioridades. En el marco de la gobernanza económica y en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, lo que se hace fundamentalmente es disciplinar a los trabajadores para que sigan una línea determinada y no actúen de contrapoder contra los intereses, precisamente, de las grandes multinacionales, contra los intereses del neoliberalismo, contra los intereses del capital. Y lo que hacen, lógicamente, es exigir cada vez más sacrificios a la clase trabajadora europea. No es neutro que desde el 2008 haya los mayores niveles de desigualdad en el marco de la Unión Europea. No es neutro que se hayan empeorado las condiciones laborales de todos los trabajadores en toda la Unión Europea. Y no es neutro que los derechos sociales se hayan visto reducidos en el marco de la Unión Europea. Como esto no es suficiente, pues, además, esto se acompaña, aunque esto es la vértebra, el eje vertebrador de todo, esto se acompaña, además, luego con negociaciones, pues, como el marco de… Bueno, lo oílo, porque como Europa no encuentra su sitio y está buscando un espacio donde poder operar, pues, entra ahí también todo el marco, por ejemplo, de desregulación que supone el TTIP o que supone el Zeta o que supone el TISA. TISA, del que, además, hablamos poco, que a mí me tiene muy preocupada. Os lo digo sinceramente porque la agresión del TISA es de tal magnitud, es de tal magnitud, es que estamos hablando de la privatización de absolutamente todos los servicios. Estamos hablando de la privatización del servicio de correos, pero es que estamos hablando de la privatización del agua. Es que dentro de nada vamos a hablar de la privatización del aire, que ya podíamos empezar a hablar de ello, pero, bueno, o sea, estamos hablando de la privatización de los elementos comunes de la convivencia y de la vida de las personas. Bueno, a mí es que el TISA me pone los pelos de punta, yo por eso le sitúo ahí. Pero, bueno, está el TTIP, que no os voy a contar a vosotros qué es lo que significa, ni el Zeta, el Zeta, que ya habéis visto lo que ha sucedido, una batalla donde una región balonia se ha puesto, se puso firme, se le llegó la presión desde no solamente Canadá, sino desde la propia Unión Europea para que cediera en algunos elementos. Claro, ¿qué es lo que ha hecho Balonia? ¿o qué es lo que ha hecho Alemania? ¿o qué es lo que ha hecho Francia? Han blindado determinados sectores de su propia actividad para que el TTIP o para que el Zeta no les afecte. Cada uno en sus sectores donde consideran que es donde más daño les puede hacer. El Gobierno de España, que ya no está en funciones… Ya está, no digo más, porque, en fin, me enervo. Ese Gobierno, claro, podía haber hecho lo mismo, blindando, hombre, por supuesto, haciendo una consulta pública, por supuesto, habiendo explicado qué es el TTIP, qué es el Zeta, lo que va a suponer, habiendo hecho un referéndum, como ya se pidió desde el Parlamento por parte de Izquierda Unida, en la, ya no voy a decir la anterior legislatura, ¿no? Y habiendo hecho ese debate, por cierto, debate, a que el Partido Socialista se negó en aquel momento que estaba y no quiso que se abriera tampoco ese melón de discusión y de debate del TTIP. Bueno, ¿pero qué podía haber hecho? El propio Gobierno reconoce en su momento que el sector agrario, que es uno de los sectores motor de la economía, por lo menos en casi toda Europa, es un 15%, el sector agrario es un 15% del Producto Interior Bruto en el marco de la Unión Europea, pero en el caso de España también es un sector importante. Y podían haber dicho, vamos a ver cómo podemos blindar nuestro sector agrario y vamos a ver cómo podemos poner algunos elementos correctores. A pesar, digo que yo niego la mayor, no me malinterpretéis, que no se tenía que haber hecho, pero no haciendo eso vamos a blindar algún sector. Pues esto no lo ha hecho. Esto sí lo ha hecho Balonia el otro día. Blinda su sector fundamental para evitar las consecuencias más negativas sobre uno de los sectores que va a tener. Por eso Balonia, una vez que ha blindado este sector, ya no tiene ningún inconveniente en decir, pues firme es el Z, a mí me da igual porque a mí ya no me va a afectar. Llegará posiblemente en diciembre la ratificación al Parlamento Europeo. Me gustaría encontrarme con una sorpresa y que no se ratificara en el Parlamento Europeo, pero no tengo, os lo digo sinceramente, ningún marco de esperanza. ¿Puedo tener alguna duda sobre qué puede hacer el grupo socialista alemán? Podría tener alguna duda. Podría tener alguna duda de algún otro grupo socialista, pero no tengo duda de lo que va a hacer el grupo socialista español con relación al tema de la votación, porque ya hemos visto qué ha hecho con otras votaciones en donde estaba vinculado el acuerdo del TTIP. Claro, ¿esto qué supone? Y lo sabéis todos y todas, no voy a insistir en ello. No es un acuerdo comercial, ya lo sabéis de sobra, pero sí es un marco absolutamente desregulatorio. Y en ese marco desregulatorio es el camino que ha iniciado o que lleva ya desde hace mucho tiempo iniciado esta Unión Europea para abordar sus problemas. Se desregula todo. Cuando lleguemos a la hora del TTIP, es verdad que vamos a encontrarnos con una situación determinada, pero a través del mecanismo del REFIT en la Unión Europea ya se están desregulando la mayoría de los marcos normativos para que precisamente luego haya una confluencia entre los acuerdos comerciales del TTIP, del Z o del TISA con otras situaciones. Bueno, voy a ir terminando. Podría aumentar muchas cosas aquí de lo que está sucediendo. Yo me centro mucho en el tema de las finanzas, pero podíamos hablar… Bueno, un ejemplo claro que nos ha pasado esta semana, una respuesta. Nosotros preguntamos hace poco a Draghi, no estoy obsesionada con él, no lo penséis. Tengo otras obsesiones, pero la de Draghi, tú sí. Mira, Carlos aquí dice que sí, cosa que no me extraña, obviamente, porque él además le afecta duramente. Pero dice Draghi, nos contesta Draghi el otro día una pregunta que le hicimos. Claro, es que es una vergüenza lo que sucede, es una auténtica vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Se le concede un crédito directo a empresas como Repsol o Iberdrola para que hagan vía de negocio y, en cambio, a los estados no se les hace, no se les da dinero de forma directa para que puedan cumplir con sus normativas o con sus expectativas o con el desarrollo. Y se dice esto bien en base a las directivas, a las normativas europeas, etcétera. Una empresa privada puede acudir a fondos del Banco Central Europeo a bajo interés, con unos bajos costes, etcétera, para los negocios privados y, sin embargo, los estados no pueden acudir a recibir ese dinero precisamente para poder hacer ayudas o para poder intervenir en materia social. Bueno, lo voy a dejar ahí. Hace dos días, bueno, es una fiesta del capital. Realmente lo que tenemos es una fiesta absoluta del capital en todos los demás. Pero si tocamos otros temas de la Unión Europea no nos vamos a encontrar con un panorama mucho mejor. Me da vergüenza hasta hablar de los refugiados. Es que no hay absolutamente ningún tipo de expresión que pueda decir lo que significa, lo que estamos viviendo en el seno de la Unión Europea con el tema de los refugiados. No voy a hacer ninguna mención a Turquía con las detenciones mismamente de ayer y de lo que está sucediendo, que ya hablamos todos los días de ello, ni del dumping social, ni de la vulneración de los derechos, ni de la ruptura de los marcos laborales mínimos y básicos para las mejoras de las condiciones de los trabajadores. Cualquier cosa que toquemos, evidentemente, está empapada o empañada de todo lo que son las políticas neoliberales y el objetivo último, que es beneficio del gran capital y de las empresas que lo sustentan. No es neutro, evidentemente, y así se plantea, que no haya, que se quiera hacer una diferenciación entre lo económico y lo político. Nos dicen que lo económico es una cosa y que lo político es otra, como si las dos cosas no fueran el mismo ámbito o la misma estructura. Desde el neoliberalismo, desde el capitalismo, se formaliza como si esto fueran dos mundos distintos, mientras que se ensalzan simultáneamente las virtudes de la exclusión de facto de la mayoría trabajadora en las decisiones y en las estructuras existentes. Por eso, y ya finalizo, Marga, solo se puede salvar esto construyendo desde abajo espacios que puedan abrirse camino a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y las clases populares. Fundamentalmente, con un elemento central, que es la organización. Si no tenemos organización, es muy difícil poder construir elementos o posiciones que verdaderamente puedan plantarle cara, hacer un contrapoder a este sistema con el que nos estamos encontrando. Pero esto, y por eso digo lo de la organización, no se puede hacer desde el voluntarismo. Todos podemos tener una voluntad importante de hacerlo, participativa, etcétera, pero no se puede hacer desde el voluntarismo. Se necesita una mayor participación política, la apertura de nuevos ámbitos y mecanismos de intervención pública. En resumen, crear un contrapoder que debe estar organizado para sobrevivir al poderoso embate de los mercados, consolidando la primacía de los derechos sociales sobre las exigencias del lucro privado. Y para ello, la movilización juega un papel fundamental. Podemos estar en las instituciones que es necesario estar. Podemos buscar los recovecos institucionales. En el marco de la Unión Europea tenemos el Tribunal de Justicia Europeo, que acaba de sacar la sentencia esta que conocéis, que tiene que equiparar las indemnizaciones, gracias, las indemnizaciones entre los temporales y los trabajadores fijos o indefinidos. Tenemos la Carta de los Derechos Humanos, que acudimos poco a ella, pero tendríamos que acudir más. Tenemos la Carta Social Europea, que determina algunos valores con los que podríamos trabajar, que toca determinados aspectos. En fin, quiero decir que tenemos recovecos institucionales para poder actuar. Pero, sobre todo, lo que necesitamos es estar en la calle y estar en la movilización. La movilización es lo que genera conciencia. La movilización y ese generar conciencia es lo que nos dicen las instituciones cuál es el camino por el que debemos continuar y por el que debemos seguir. Y, por tanto, la movilización tiene que ser el eje. Estar en la calle, estar movilizados, tiene que ser el eje fundamental para esa creación de conciencia y para determinar el trabajo que estamos haciendo. Es verdad que la movilización necesita resultados. Es verdad que hacer movilizaciones en etéreo es muy complicado y se necesitan causas concretas. Y es verdad que se necesitan resultados. Pero también hay movilizaciones que tienen resultados y que se quieren obviar. Vais a ver a lo largo de estos días muchas la guerra que ha dado 300 trabajadores de Coca-Cola ganándole a una multinacional que, en fin, podríamos hablar de sus prácticas terroristas sin ningún tipo de problema en otras partes del mundo. Esto aquí todavía, entre comillas, ¿no? Pero ya lo dirán. Pero, bueno, se necesitan resultados. Ha habido una gran movilización que, curiosamente, cada vez que hablamos de movilizaciones, la citamos poco y yo la pongo siempre en valor. Porque es una movilización clara y un ejemplo claro de que la movilización da resultados en lo práctico, en lo concreto y en la generación, precisamente, de esa conciencia. Que fue la movilización, digo de las mujeres, aunque no fue solamente de las mujeres, del 7 de noviembre, ahora que estamos tan cerca, sobre la situación del ataque que se dio para la ley del aborto. Se llevó por delante un ministro y se salventó y se salvó una ley. Yo quiero quedarme como reflexión última que la movilización genera conciencia, pero también genera resultados si todos juntos somos capaces de armarla desde abajo, con un apoyo desde lo institucional, generando conciencia y estando en la calle. En España y, por supuesto, también en Europa, porque los conflictos, es verdad que están en el país de origen, pero tienen también que globalizarse, internacionalizarse, porque si no, en las naciones, en los estados, nos quedaremos muy solos y eso nos limita mucho la capacidad de actuación con carácter general.